Ya después de que mi papá aceptaba a Tommy más o menillos, mi papá le dijo que le enseñara una foto de él. Y en el fondo salía la camioneta de Tommy. Y nada más como para hacerme enojar, me dijo... ¿Y esa camioneta que está ahí atrás de quién es, Marísica? Ah, pues es de Tommy. Para él se la compró porque trabaja mucho y es su primer carro. Ya me cayó bien ese muchacho. Te voy a decir que si tanto te quiere, me preste su camioneta. Está bien perrona. No manches, papá, te pasas. Pues si tanto te quiere, sí me la va a prestar, ¿no? No, hombre, las veces de mi papá. ¿Y qué creen? ¿Qué pasó? Que le manda mensaje a Tommy. Después él me enseñó los mensajes. Y mi papá, el muy condenado, decía... Ya vi que tienes una troca. Y es roja, mi color favorito. ¿Y qué? ¿Cuándo te la traes a México? Ya me la vas a prestar, ¿verdad? Ya, ¿dónde? No, si te quieres robar a mi hija. Y Tommy le dijo... No, ahorita no me la pienso llevar para México. No más, para eso me gustabas. Y ya se quedó así. Después le volvió a mandar mensaje. Oye, te tengo una propuesta. Te cambio, mis puercos, que tengo por tu troca. No, se pasó mi papá. No, hombre, se pasó mi suegro.